Con asistencia del delantero peruano André Carrillo, Algilal sumó tres puntos muy importantes luego de superar en calidad de visita por 3-2 al Altaé por la Liga de Arabia Saudita. Carrillo recibió la pelota por la banda derecha, lejos del área, y decidió enviar un centro hacia el punto penal. La defensa de Altaé no logró despejar y el propio Higalo tampoco alcanzó el balón, pero por detrás de todos apareció Mako, sin marca, para vencer la resistencia del portero Víctor Braga. Los goles del Algilal fueron convertidos por intermedio de Higalo, Mako y Albulayí, mientras que por los locales descontaron Mensa y Sayot. La culebra Carrillo jugó los 90 minutos de juego y tuvo una buena actuación. Incluso se dio maña para asistir en el segundo tanto de su equipo. El Altaé no logró despejará el alcalde de Higalo. El Altaé no logró despejará el alcalde de Higalo. Es todo por mi parte gente, no olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último del fútbol peruano. Salud cordiales gente y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!